¡Hola amigos de Subnautica! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo esta vez. Estamos, bueno, como estáis viendo con el Seatrack, ¿vale? Estamos yendo hacia el depósito del cuerpo del arquitecto y también a la última posición conocida de la piloto, ¿vale? Vamos a hacer una exploración marina bastante intensa. Me voy a encontrar con criaturas probablemente gigantescas. Nos encontraremos con bichos aberrantes. Chillaré como un niño pequeño. Sí, todo eso sí, 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 sí. Todo, todo ello que sí. Bueno, no os voy a decir que no porque... Bueno, empiezan los bichos a chillar. Ah, es un Mosasaurus de esos. Un Kriptosucus. Que mirad, por cierto, la táctica de Primal es esta, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero se puede directamente atropellar al bicho este y pues lo matamos básicamente, vaya. El tema es que la táctica de Primal sería... Bueno, me hizo bastante gracia porque me dijo que después de atropellar al bicho ese que directamente lo escaneara, ¿no? Pero bueno, yo el Kriptosucus ya lo tenía escaneado. Así que no me hace falta. Bueno, como sabéis, tenemos... ¡Oh, my God! Que se pone de mala leche el bicho ese. Tenemos la mejora de profundidad del Seatrack. Así que vamos a ir a bastante más profundidad esta vez. Vamos a intentar llegar a más de 300 metros. Supongo, más que nada, porque estoy viendo que el depósito está como bastante bajo, ¿no? No sé si habrá por aquí... ¡Ostras, mira, un pez nuevo! ¡Oh, my God! Esos son los... ¡Oh, my God! Esos son como los delfines esos que ya vi en su día, ¿no? Vale, todavía tengo que ir hacia allí. Perfecto. Pues como os decía, nos encontraremos con cosas extrañas. Y gigantescas, supongo. Vale, dentro de nada voy a estar justo encima. Y se eleva sobre el terreno circundante. Vale. Esto es interesante, ¿eh? ¡Ostras! Hay como islas flotantes, LOL. Como molan, ¿no? Hay como islas que flotan. Bueno, esto ya lo veremos luego, pero de momento... Vamos a explorar, como os decía... A ver dónde está nuestro... Depósito. Vale, vale. Debes seguir investigando. ¡Ojo! Vale, vale. Tenemos que... Subir un poquitín. Ahí está. No me había dado cuenta que ya habíamos llegado a los 300 metros. Pero bueno, pues simplemente salimos del... Submarino. Y... Poco más. Y con esto espero poder llegar... Al depósito dentro de nada. ¡Ostras! Hay un componente corporal cerca. Vale. ¡Oh, my God! Son como unas profundidades abisales esto, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Producción de material avanzado. Vale, vale. Pues me voy a llevar unas cuantas de estas, supongo. A ver, tampoco me voy a rayar demasiado cogiendo de estas cosas, ¿eh? Voy a buscar primero... Obviamente una zona donde puedas respirar, claro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Has muerto... Y perdido parte de tu inventario. Ajá, muy bien. Dime que no he perdido herramientas. Vale, estoy en el Seatrack. En fin, pilotar el Seatrack. A ver. Bueno, tampoco he perdido tanta cosa, ¿no? Un par de botellas de agua, creo. Vale. No acercarse a las cosas esas. Lo tengo ya claro. La madre que me trajo... ¡Qué susto, tío! El tema es que le estaba dando a golpear. No lo entiendo. O sea, ¿por qué no me dejaba...? En fin. Si veo otra vez saliendo una cosa de ahí... Intentar alejarme lo máximo posible. Por aquí se puede entrar, no. Voy a llevar esto. Voy a intentar alejarme del suelo. ¡Ostras! Estos son rubis, ¿no? Sí, estos son rubis. ¡Ostras! Esto necesito. Ya os digo que no es la mejor idea estar aquí cogiendo rubis sin... Sin saber de alguna manera... Cómo conseguir oxígeno. Porque es que literal... Por aquí no tengo manera, ¿eh? De... De conseguir oxígeno. De ninguna de las maneras. A ver, el Seatrack lo tengo arriba. Así que si... A una de las malas podría ir a donde el Seatrack... Respirar y volver a bajar. Es que literal... Como que no hay ninguna... Ninguna zona con oxígeno, ¿eh? Y menos mal que tengo el reciclador este. Ya os digo, que si no... Qué pena. Voy a intentar bajar un poquitín más con el Seatrack, ¿vale? Por lo menos hasta los doscientos y pico metros. Vale. Que llegar hasta los noventa y ocho o algo por el estilo. ¿Sabéis? Ahí. Vale. Aquí bien. Perfecto. Pues seguimos. Madre mía, tío. No sé qué es esto. Cristal. Teurianita. Pues nada, me lo llevo por si acaso. Rubis tengo unos cuantos. Así que estoy contento ahora mismo, la verdad. Bueno, y está bien saber que están aquí. Me refiero. O sea, para otra vez. Puedo venir hacia aquí. El tema es que no sé hacia dónde tengo que ir para... Como os digo, para llegar allá abajo. Vale, ojo. Por aquí se puede bajar, ¿no? Sí. Por aquí es. Perfecto. Vale, vale. Y lo bueno es que voy a tener bastante aire todavía, ¿eh? Vale, ahí hay una planta de oxígeno, estoy viendo. Así que la voy a pillar. Lo bueno de esto es que luego cuando... Cuidado que ahí hay uno de esos bichos. Tengo que ir hacia allí. Voy a intentar no estar muy cerca del... Del suelo. Llamadme loco. ¿Qué es eso? Es un caballito. ¡Ah! ¡Déjame en paz! Estoy hipnotizado. No, no, amigo, no. Tengo que ir por otro lado. ¡Madre mía, tío! ¡Oh, my God! Un leviatán de esos. Déjame en paz. Vale, ya estoy, ya estoy bien. ¡Oh, llama! Sé que me está persiguiendo. Vale, ahí tengo oxígeno, ¿eh? ¡Ah! ¡No, otro de estos, no! ¡Ostras! La madre que me trajo, tío. ¡Oh! ¡Dios! Vamos, el peor sitio, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Esto qué es? ¿Un diamante? ¡Uy, un diamante! ¡Qué bien! En fin. Vale, ¡oh! Respiro, por fin. Vale, Alan, dime. ¡Madre mía, tío! Lo que llevo de capítulo ya voy estresado. ¡Dios mío! No me voy a meter por aquí, por si acaso. A ver, saquemos el escáner. Planta ornamental antigua. Investigación completa. Esto también será una planta ornamental antigua, ¿no? Esto no me deja investigarlo. Vale, esto ya está. Componente de arquitecto. ¡Ojo! O sea, un buen... ¿Estás bien, Alan? Hacía mucho tiempo que no veía el cuerpo de un arquitecto caído. Y hasta creo que me gusta. ¿Ah, Susan? Que las bacterias se propagaron y la continuación de la vida se volvió incierta. ¡Madre mía, tío! Bueno, ya tenemos investigado, ¿no? Las cosas. No sé si habrá alguna cosa más para investigar por aquí. ¿No parece? Y esto era lo que necesitábamos, básicamente, ¿no? El componente este del arquitecto, básicamente. No sé cuántos rubíes y demás me he llevado. Tengo unos cuantos, ¿eh? No os creáis. Los rubíes, ¿vale? Me van a servir para la siguiente mejora de profundidad del sitrack. Así que es bastante, bastante importante para mí que me lleve unos cuantos. Voy a intentar no acercarme otra vez al caballito ese de mar, la verdad. O al propio bicho ese que estaba por ahí. Está un poco lejos ahora de la superficie, pero bueno. Voy a pillar el oxígeno. Ya sé que ahora mismo no es que lo necesite, pero me lo llevo. Vale. ¡Otra vez, tío! ¡Pero qué! ¡Qué pesado, tío! Miércoles esa, de verdad. Macho, estoy lejísimos del cacharro ese. Debería haberme comprado un GPS de estos, ¿no? Debería haberme hecho un GPS. Ahora no sé volver. A ver, voy a recoger alguna cosa de estas más. Me voy a llevar también un diamante, ya que estoy. Me llevo también de esto. No parece muy seguro cuando lo agarro, pero bueno. Más rubíes. Vale, otra planta de oxígeno, pero por aquí creo que no he venido. No, eso es. Ahora le he dado una vuelta. A ver, lo bueno es que de momento ando con oxígeno a tope y sé que puedo vivir aquí abajo. De momento. O puedo sobrevivir, más bien. Porque si me quedo sin comida, obviamente... Pues voy a ir un poco fastidiado, pero bueno. Vale, creo que es por ahí. Tengo que volver a encontrarme con el... Con el tiburón ese extraño, ¿no? Y con el caballito de mar. Qué pena no tener aquí mi Seatrack. Vale, vale, vale. Vale. Cojo el rubí. Uy, por aquí no es. Cojo... Ah, eso era cuarzo, ¿eh? Pensaba que era un diamante. A ver, los rubíes son importantes, así que estoy intentando pillar todos los que puedo y más, claro. Vale, creo que es por allí. Sí, por allí está el caballito ese. No me he dejado, ¿qué? Ven aquí, nenufárido. Vale, ya está. Me piro de aquí. Debería venir hacia aquí, según creo. Vale, ahí tengo otra planta de oxígeno. Me parece que voy a andar un poco justo, ¿eh? Me cachis en la mar, tío. Qué pesadas las plantas estas, tío. De verdad. Vale, ya estoy recuperado también del nenufárido. Y me parece que no voy a llegar al Seatrack por poquito, ¿eh? Ya veremos, a ver. Oh, oh. Vale, tengo que seguir. Madre mía, creo que no llego, ¿no? Porque como no hay otra planta de oxígeno por aquí, estoy muertísimo. Uf, y si llego va a ser de casualidad, ¿eh? Igual sí, porque ya estoy aquí otra vez. Vale, 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 vale. Vale, ya veo el Seatrack. Creo que sí que llego. Creo que sí. Ya, ya, no hace falta que me lo repitas. Ya lo estaba viendo yo también. Maldito caballito de mar ese, ¿eh? Qué loco. Vale, pues vamos a ir ahora a donde se perdió la señal de... De la piloto, ¿vale? Del traje gamba, o como se llame. Bueno, el cacharro ese que era enorme, vaya. Ahí está. Uf, menos mal. Vale, pues entonces. Vale, nos vamos hacia arriba ahora. A ver, tampoco muy hacia arriba, pero sí que lo suficiente como para... Oh my god. Ups. Lo siento, peces. Vale, pues sigamos buscando a nuestra piloto. Supongo que encontraremos con una especie de base, espero. Espero encontrar una especie de base. También, por cierto, encontré una nave sumergida, que creo que esto ya os lo comenté, que era el Mercury... El Mercury 2. Vale, en principio aquí es el último espacio donde conseguimos verla. Así que vamos a ver, por aquí hay un mono de mar, ¿eh? O sea, ¿qué hace un mono de mar por aquí? Cosas más curiosas, tío. Supongo que por algún lugar de estos... Oh my god. Encontraré la base, ¿no? Digo yo. El tema es que no quiero dejar de grabar, por si acaso. Porque claro, como encuentre algo interesante de repente, ¿sabéis? Me va a saltar en la cara. Es que lo sé. Yo creo que el Mercury ese podría... Podría explorarlo. Oh my god, ¿qué es eso? A ver, no me toques mucho las narices, que a ti te atropello, ¿eh? Ala, vete por ahí. ¿Qué es esto? ¿Esto es pacífico? De momento... Oh my god, ¿qué ha pasado? No parece malvado, ¿no? Más bien parece como una ballena... Como una ballena espacial o algo así. A ver, hola. ¿Te enfadas conmigo? Nah, este es tranquilo. Este es de los tranquilos. Oh my god, por ahí hay otro. ¡Qué susto, tú! Pues nada, ballenas alienígenas. Que son más majas que la leche. Pues nada, intentaré... Mira, es que está guapísimo esto, tío. Son... Son islas flotantes. ¿Qué tienen? No sé si es una especie de planta que lo que ha hecho es echar la isla hacia arriba. Ostras, otro himno caballito de esos. Otro caballito hipnótico de mar. ¡Ojo! Aquí hay algo interesante. Esto tiene pinta de ser también parte de la tecnología extraterrestre, ¿eh? Esto de aquí tiene toda la pinta. ¡Oh my god, tío! ¡Madre mía! Las plantas estas que están hechas de acero, madre de macho. ¡Madre mía! A ver, que creo que esto lo puedo investigar. Fragmento de acuario del Seatrack. Pues nada. Nuevo plano sintetizado. Mira, ya lo tengo... Ya tengo para hacerme un acuario en el Seatrack. No sé muy bien para qué querría hacerme un acuario en el Seatrack, pero bueno. En fin, sigamos explorando esta zona. Nada. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y en cuanto encuentre algo interesante, pues os lo digo. Vale, me estoy encontrando unos postes de luz por aquí. Que me parece bastante raro que haya postes de luz, la verdad. Así que... Los estoy... Efectivamente. Ahí está. Mira, mira, mira la base. Este es mi territorio. No soy de Altera. Vale, vale. Entonces... Puedo entrar, en teoría, ¿no? Como mola el sitio este, ¿no? Donde está la... Mira, mira, mira el traje gamba. Vale, vale. El traje prawn, ¿no? Como podamos llamarlo. Escanearlo. Vale, vale. Igual hasta... Cómo mola esto, ¿no? A ver, puedo escanear esto también. La piscina lunar, que de esto me habían hablado, ¿vale? Que es una especie de entrada para los vehículos y demás. Fragmento de cúpula de habitación grande. Ahí está. Vale, esto de momento nada. Uf, está un poco sucio, ¿no? Todo esto. A ver si puedo... También escanear algo más. Fragmento de habitación grande. Ahí está. Madre mía, lo que cuesta esto escanear, ¿eh? Dime que tienes por aquí huertos subterráneos o algo. Vale, sí. Tengo por aquí algunos sacos de gel de estos. Un poco de agua también. Vale, pues supongo que tendré que entrar por donde la piscina lunar, digo yo, ¿no? Madre mía. A ver, que parezco un... Aquí. Madre mía. Madre mía, tío. Cómo mola el... El traje este customizado, ¿eh? Tiene como... Tiene como cosas encima. What the... A ver, a ver, aquí puedo... Seguro que aquí puedo estar escaneando todo lo que se me ponga en las narizas. Dices y mal. Vale, esto nada. Uh, qué miedo, ¿eh? No sé por qué me va... Que va a salir la señora esta. Y me va a reventar o algo. Ya verás. Vale. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto, tío? Si es un cocodrilo con piel o con pelos. Te dije que te alejes de mi territorio. ¿Qué no soy de Alterra? Qué pesada, tío. Eh, que es el bicho que está ahí detrás, tío. Quizás... Y una leche, sugero. Que te tomes tu tiempo para entrar en el narzón y luego salgas de mi base marina. Eh, ¿se está comiendo una PDA el bicho ese? En mi base marina. Quizás cuando no tenga Alterra pegada a mi nuca, recuerde algo sobre tu hermana. O sea... No he conseguido hacer que funcione. O sea, me está diciendo que desactive lo que es la torre, ¿no? Creo que había que pillar unos registros o algo así. Mira, el bicho se tumba ahí en medio, eh. Tendremos que hacer algo por aquí. Vale. Eh... ¿Dónde está mi escáner? A ver, que escanee cosas. ¡Oh, fragmento de Snowfox! ¡Ojo! ¿Vale? El Snowfox creo que es como una especie de moto. A ver. Tranquilo, tranquilo. Acechante de las nieves, tú. ¡Cómo mola! Fragmento. Esto es lo que yo necesitaba. Fragmento de módulo de control de pruebas, ¿vale? Eso lo que necesitaba... Vale, ojo. Con esto estaba jugando el bicho este. Esto no se puede escanear. Vale. Y no puedo escanear más fragmentos por aquí ni nada por el estilo. Vale. Vale. Una PDA abandonada. Nota de Marguerite Maida. Lol. ¿Y qué pasa? ¿Por aquí no hay más cosas o qué? ¿Puedo entrar? Cocodrilito, majo. ¡Déjame entrar! ¡Qué cocodrilo más raro! Y esto no lo puedo escanear, este bicho, tío. ¿En serio? ¡Ostras, eh! Y yo me pregunto. ¿No podría haber bajado hasta aquí con el submarino? Oye, ¿y ya está? ¿Me tengo que largar de aquí o qué pasa aquí, tío? Mira, mira lo que hay ahí. Vale. Módulo de... ¿Me he dejado agarrarlo? Pues ahora para mí. A ver si hay alguna cosa más por aquí. ¡Chico, qué pesado! ¡Que quiero hablar con tu dueña! Nada, no me deja. Pues bueno, chicos y chicas. Voy a dejar por aquí, creo que yo, el vídeo de hoy, ¿vale? Porque se ha pirado la señora esta y no quiere hablar más conmigo, al parecer. Hasta que no... Porque el fragmento ese... Tengo ya para hacer algo con él. Ah, ya lo puedo hacer, ¿no? Vale, pues ya lo tengo todo. En principio creo que solo tendría que volver, ¿vale? Hacer esto para desactivar la torre, porque yo ya he visto cómo desactivar la torre, ¿vale? Y después, cuando tenga esto y el Snowfox, ¿puedo crearlo? ¿El Snowfox? A ver dónde está. Taquilla cuántica esto, ¿no? Mira, aquí está. Uno de tres. Vale, bueno, por lo menos puedo... Puedo hacer módulo de control manual de pruebas, ¿vale? Puedo hacer esto. Unidad de procesamiento paralelo. ¡Guau! Y eso lo tengo por ahí, tío. Unidad de procesamiento paralelo. Bueno, ya lo buscaré, porque sinceramente hay un montón de cosas para hacer por aquí. Hay, pero un montón. O sea, no tengo ni idea. Tengo, mira, compartimento de acuario, compartimento de almacenamiento. Eso también tengo que hacer. El del Seatrack, la verdad. Seguramente haré una mejora de... Haré una mejora de profundidad. He estado también investigando por donde los monos marinos, ¿vale? Y tengo un par de mejoras también para el Seatrack. Así que intentaré ir mirando también parte de la botella de ultracapacidad. Así que intentaré también hacer alguna mejora de profundidad, ¿vale? Para el Seatrack. Y no sé qué más haré, la verdad. Mejora aérea. No tengo ni idea de qué es esto, tío. Un montón de cosas tengo que buscar. Así que lo voy a dejar por aquí, como os digo, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente. Adiós.